Bueno, contanos un poco de Utopía, el disco que seguramente tenés que venir a presentarlo, ya el show Claro, sí, a partir de agosto empiezo la gira de Utopía para que estén muy pendientes y bueno, pues voy a hacer una gira increíble y por supuesto tengo pensado venir a Argentina Es que desde chiquita, la verdad es que ni me acuerdo porque hace tanto tiempo, la verdad, hace tanto tiempo que desde chiquita cantaban las canciones de Disney, nos había La Sirenita, todas, me encanta la música en general El rock también, porque también escuchaba Pink Floyd, los Beatles, es como que me gusta la música en general de todo Sonicos, me gusta Gustavo Cerati, me gusta Bersuit, Bersuit me gusta, me gusta de todo Es que la música argentina es increíble, me encanta Entonces ya me las acabé todas Te tiene que llevar un novio argentino, chicos Claro, claro, te podés llevar, pero tenés que venir más seguido No, no, lo prometo ya, a partir de ahora ya prometo que voy a venir más seguido Y además que empiezo a la gira en agosto, así que en agosto seguramente vendré Me encanta, ha sido uno de mis sueños, porque aparte las caricaturas, o sea, los dibujos animados en sí me encantan Creo que tienen mucha magia y tienen una fantasía increíble, Disney me encanta ¿Qué personaje de Disney te gusta, por favor, de visitar? Gus Gus, Gus Gus, el ratón de la Solicienta, el gordito El gordito que se quería comer todo, el marito que se le caía todo Y el gato se lo quería comer, ese gato lo odio, Lucifer, lo odio Buenísimo Bueno, ¿quieren preguntar? ¿Qué cante? 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 Voy a cantar mi friendito, mamá ¿Qué cante por mí? Yo soy así Ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es que de este lado es River y de este lado es como Boca, ¿no? Claro, no, 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 es en Real Madrid, chicos Es más lindo Vas a morir el Boca, una pavada total Echa, pero va a estar en Estados Unidos, becha Ya cambió Cambió porque ya está grande Y bueno, ¿qué otros sueños tenía en Argentina? Pero bueno, pues Somos lindos, chicos, es así lo dice todo el mundo Ya se te pegaron algunos tonos, está muy bien Re lindo En diciembre te estábamos esperando y no compré los tickets, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el bolo estaba sobrevendido y ya ves que con el... Siendo más y más acá en Argentina Bueno, pues yo quiero agradecer a todos que estuvieron conmigo este ratito Me la pasé muy bien Saludos a Be Free, mi club de Argentina Y a todos mis fans La verdad es que tienen un país hermoso Gracias a Argentina por todo el apoyo, por todo el cariño Y los quiero mucho ¡Viva Argentina! ¡Vamos en octubre! ¡Viva Argentina!